Los 8 hijos de megacracks que simplemente no lo armaron como sus papás. El número 2 mejor se retiró a los 23. Ser hijo de un crack mundial del fútbol es más difícil de lo que muchos creen, pues a muchos los han sentenciado ya que la mayoría de veces no logran tener el mismo éxito que sus padres. En Caliente.mx les traemos 8 ejemplos claros de esto y ya saben, si no se quieren perder el mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. Número 8. Luca Zidane Ser hijo de Zinedine Zidane le abrió la puerta a Luca para hacer su carrera en las inferiores del equipo merengue, tras ser un recurrente con el Castilla. En 2018 su padre lo debutó. Pero sus actuaciones nunca convencieron a nadie en el equipo blanco. Hoy juega con el Eibar de la segunda división de España, pues la verdad es que no mostró buen nivel para estar en primera división. Número 7. Romariño También la verdad es que el reto para el hijo de Romario iba a ser imposible. Ha pasado prácticamente toda su carrera en divisiones inferiores e incluso intentó en el fútbol de Japón, pero fracasó tras un año. Hoy juega en el fútbol de Bolivia con el Club Destroyers como media punta, aunque había iniciado su carrera como delantero. Poco a poco se fue alejando de la posición de su padre. Número 6. Cristian Maldini Hijo y nieto de dos históricos del Milán, aprovechando el peso de su apellido en la organización Rossoneri para probar suerte. Pero pues de plano su paso por el fútbol no pudo ser. Se la pasó jugando en la Serie C de Italia, pero de plano nunca se le vio futuro. Tanto así que a los 27 años de edad, de plano mejor se retiró de las canchas. Número 5. Diego Maradona Sinagra Hay que ser honestos, la verdad es que la tenía imposible. De esas veces que quizá lo mejor era dedicarse a otra cosa y no tratar de seguir los pasos de su padre, quien ha sido uno de los mejores de la historia de este deporte. El hijo de Pelusa intentó replicar los pasos de su padre, pero nunca pudo dar el salto de calidad. Se la puso en las categorías inferiores del fútbol de Italia y hasta ahí llegó. Aunque no todo fue malo en el fútbol de playa, fue subcampeón del mundo en el 2008. Número 4. Edinho Ya que hablamos del hijo de Maradona, toca el turno también del hijo de Pelé, quien de manera inteligente mejor quiso ser portero. Edinho jugó en algunos clubes de primera división en Brasil, pero nunca se consolidó como un guardameta importante. Por si fuera poco, la carrera de Edinho llegó a su final cuando en el 2015 se metió en problemas legales. Número 3. Benjamín Galindo Jr. En la defensa de Chivas se veía que Benjamín Jr. tenía mucho futuro, pero su debut en el rebaño dejó mucho que desear. Pasaron los partidos y de plano las expectativas no se cumplían. Se fue a jugar a Estados Unidos, después regresó a jugar con Pachuca, aunque nunca debutó. Aunque ahora con el Cancún FC comienza a verse ese buen fútbol por el que en algún momento en Chivas lo vieron como un jugador promesa. Número 2. Brooklyn Beckham Lo llegó a intentar, anduvo en las canteras del PSG y del Arsenal, pero de plano no heredó nada del talento futbolístico de su padre. Sí heredó lo guapo. Por eso es que ya la arma siendo modelo y una celebridad más. Es por eso que se retiró a los 23 años, le dolió porque toda su vida se la pasó jugando fútbol, pero se dio cuenta que el talento no le dio para más. Número 1. Rivaldiño Otro futbolista que intentó seguir los pasos de su padre como un futbolista importante en Brasil es Rivaldiño. Pudo debutar con el Boavista de la Liga Portuguesa, pero solo estuvo un año. Regresó a Brasil y no le fue nada bien. Así que desde el 2017, el hijo de Rivaldo probó suerte en ligas europeas de países como Polonia, Bulgaria y Rumania, donde se ha mantenido. ¿Ustedes recuerdan a algún otro jugador con un caso similar? Si se acuerdan, escríbanlo en los comentarios. Y ya que andan por ahí, no se olviden de activar las notificaciones y suscribirse a Caliente.mx, porque así a diferencia de estos jugadores, ustedes sí tendrán más acción y más diversión.